El Instituto Técnico Industrial Lucio Pavón Núñez celebra sus 69 años de fundación, siendo una de las instituciones educativas más importantes de Ocaña, formando a sus estudiantes desde temprana edad a una vida profesional. Estamos cumpliendo 69 años con mucho agrado, donde la institución educativa ha tenido una trayectoria hace muchos años y de todas maneras sabemos que lleva nuestro nombre, Lucio Pavón Núñez, que ha sido la trayectoria de nuestro colegio, nuestro personaje, nuestro ideal, el cual desde el momento que prácticamente se crea esta institución educativa, ha sido una institución técnica. Tiene una trayectoria bastante grande. Los estudiantes tienen un abre bocas de lo que les espera en el ámbito profesional. al salir del instituto, por eso la formación tecnóloga, que les permite los conocimientos necesarios para ejecutar su proyecto de vida. La verdad, en la parte mecánica y matemática, los profesores de matemática son muy buenos y mi proyecto está en estudiar algo conforme a alguna ingeniería, sea mecánica, y pues estoy ya en este taller elaborándolo y sé que de ahí saldré con una ayuda más de lo normal. Son muchos los docentes que han visto crecer a la institución y han dedicado su vida al servicio de la misma, brindando educación de calidad. Máxime cuando la modalidad de nuestra institución es técnica industrial y de aquí han egresado muchos estudiantes que han engrosado el campo laboral de grandes empresas como Ecopetrol en su momento y otras tantas que se pudieron nutrir de los conocimientos que se impartían en los diferentes talleres de la institución. Así pues, que el instituto es una institución educativa que sigue luchando por permanecer vigente y por estar actualizada en todos los temas pedagógicos que hagan necesaria la conformación y la construcción de una mejor sociedad y de unos mejores ciudadanos. Jorge Castañeda es docente de la institución y creador del himno, símbolo del Instituto Técnico Industrial desde el año de 1986. En el año 1982 llegué yo a la institución y me encontré que el himno que había no correspondía con lo que estábamos haciendo, entonces pedí el aval para que me dejaran componer un himno que es el que actualmente funciona como himno de Técnico Industrial. Ese himno surgió el 3 de septiembre de 1986 y desde ese momento ha sido oficial en la institución. Es nuestra identidad con su bandera y su escudo. Feliz cumpleaños al Instituto Técnico Industrial Lucio Pavón Núñez, destacado por formar profesionales desde temprana edad, siendo una de las mejores instituciones educativas del municipio. ¡Gracias!